del día de ayer. ¿Cómo vamos? Bien, bien, mal. ¿Cómo vamos? Háganme una carita de que sí, profe, entendimos. Por favor, por lo menos eso. No, dice Elmer. Ok, vamos a ver. Solo voy a dar 10 minutos para explicarles algún ejercicio que ustedes no hayan entendido con respecto a la guía de química 3. Bien, así que como hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 personitas, solo vamos a elegir 6 ejercicios, ya sea de alcano, alqueno y alquino. Bien. Pero Josi, me van a dictar los ejercicios porque la guía la tengo abajo en dirección. O espérenme que la voy a traer para que así no tenga ningún inconveniente. Bien, espérenme un ratito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuál no entendieron? Ok, jóvenes. Vamos. Ejercicio, vamos. ¿Cuál no entendieron? ¿Cuál, Elmer? Casi no lo entiendo. No se le escucha nada. Hable como que ya comió en recreo, se tomó una taza de leche. Vamos. El 26. El 26. No, estamos iguales. Qué barbaridad. Ok, nos dice, indique el tipo de hibridación que se presenta en cada uno de los carbonos presentes. Carbono A, B y C. Bien, cuando hablamos de la hibridación, jóvenes, es con respecto a lo siguiente. Solo le voy a hacer el inciso A. Carbono, CH, CH. Ok, bien. Nos dice carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Ok, si ustedes se fijan en el inciso A, el compuesto A, nos está diciendo cuál es su hibridación de carbonos. Pues en este caso solo hay una hibridación en el carbono 1 y en el carbono 2. Y la que es correspondiente al carbono 1 y carbono 2 es como que tuviéramos el proceso de los átomos, que es a partir de la hibridación. Entonces, ellos tienen lo que es una elíptica a través de ellas. ¿Y quiénes están formando a través del átomo del carbono? Si ustedes se fijan, solo tenemos un átomo de hidrógeno, un átomo de hidrógeno y otro átomo de hidrógeno. Entonces, a esta hibridación se llama SP3. ¿Bien? Eso es un repaso. ¿Por qué es un repaso que les estoy dando? Porque es de la configuración electrónica de la tabla periódica. ¿Bien? Entonces, es SP3. Ahora bien, el segundo, que es ICISO, perdón, y si ustedes se fijan, en el carbono 1 y en el carbono 2 son los mismos, hibridación SP3. ¿Bien? Ahora, en el ICISO B tenemos lo siguiente, C, carbono, H, H, H2, un CH, pleca, pleca, otro carbono, CH3 y CH3. Ok, ¿cuál es la hibridación que tiene carbono 1, carbono 2 y carbono 3? Porque tiene 3 carbonos. Si se fijan, el carbono 1 tiene la hibridación SP3, pero ya cuando hablamos de un doble enlace, jóvenes, ya es una hibridación SP2. Y el segundo tenemos otra hibridación SP2. ¿Bien? ¿Listos? Ok, en el tercer carbono, jóvenes, cuando ya hablamos de los alquinos, si en los alcanos es SP3 y en los alquenos es SP2, entonces en los alquinos sería un SP. ¿Bien? Entonces, es el C, si ustedes se fijan, el C es carbono 1, 2, 3. Ok, contamos. ¿Cuántos son la hibridación de carbonos que tenemos? ¿Verdad que se les mira como una sombra? La pantalla, sí, ¿verdad? Ahí. Ok, perfecto. Bien, entonces a partir de eso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Si se fijan, en el carbono 1 tiene una hibridación SP3. En el carbono 2 una hibridación SP2. En el carbono 3 tiene una hibridación SP y en el carbono 4 una hibridación SP. Y en el carbono 5 tiene una hibridación de SP3. Bien. Y eso era con respecto al ejercicio 26. Siguiente ejercicio. Vamos, aprovechen el tiempo porque solo tenemos 10 minutos para ayudarles con los ejercicios que no pudieron resolver. No toda la guía, pero algunos. Génesis y su cámara. Y a estas alturas no deberían de estar ahí. La profesora de Naturales diciéndoles que enciendan las cámaras. Así que la enciende o la saco definitivamente de la clase. ¿Listo? ¿Copiaron, jóvenes? ¿Sí? Ok, borro. Ok, segundo ejercicio. Vamos. Los hicieron todos. No tuvieron problemas con ninguno. Que los miro bien callados. Varios, profesoría, me tocó mi turno. Ajá, ya le tocó su turno. Ok, vamos a ver. Pero si los demás no opinan, entonces dele él. Le vamos a dar con usted, ya que los demás no quieren opinar. Vamos. Espérame, voy a buscar. Ajá, Denzel. ¿Verdad que no me desarrolló la guía? Dígame, Davy. Vamos. El 33. 33, 33, 33. Ok. ¿Cuál es el 33? Ah, está en forma esquelética. Ok. Es un cicloalcano. Si ustedes se fijan, es un cicloalcano. Ok. Acá. Uno, dos. Uno y dos. Ok. Bien, Davy. ¿Qué sucede con este tipo de ejercicio? Si ustedes se fijan, estamos hablando de un cicloalcano. Y nos está diciendo que dentro de ese cicloalcano hay una ramificación. En este caso, le voy a subir la... Ok. Ok. En este caso, Davy, ¿qué sucede? Que acuérdense, que en cada extremo pertenece a un carbono. Dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Bien. Bien. Entonces, nosotros ya describimos que aquí es un ciclo. Y es un ciclo que corresponde a cuatro carbonos. Y ese ciclo de cuatro carbonos se llama... ¿Cómo se llama este ciclo de cuatro carbonos? Butano. Butano. Excelente. Muy bien. Butano. Ahora bien. Antes de poder nombrar el nombre, yo necesito saber de qué estructura estoy hablando. Y si ustedes se fijan, tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco carbonos. Bien. Ahora, quiero que se vayan a los radicales de los alcanos que ustedes tienen copiado en su cuaderno. Y se vayan donde dice el terbutilo. Váyanse donde dice el terbutilo. ¿Lo encontraron? ¿Lo encontraron o no lo encontraron? ¿Creen que tenga la estructura de un terbutilo? ¿Creen que tiene la estructura de un terbutilo o no? Si aquí tenemos cinco carbones, jóvenes, ¿estaremos hablando de un terbutilo? No, estamos hablando de un isopentilo. ¿Lograron ver el isopentilo? ¿Los copiaron, jóvenes, o no lo copiaron? En su cuaderno. El isopentilo, jóvenes, contiene cinco carbonos. Si ustedes se fijan, un CH3, un CH2, un CH2, un CH y un CH3. Entonces, a partir de eso ya es un isopropilo o un isopentilo. Entonces, a partir de eso, nombramos que en el carbono 1 hay un isopentilo ciclobutano. ¿Vamos? Ok, siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Vamos, jóvenes, sin miedo, vamos. Vamos, Denzel. Profe. Ajá, dígame. Lo que no lo logré hacer, que no lo entendí mucho, fue el 41. El 41 es 1,1,2 tetra-desmetil, ok, 1,1,2 tetra-metil-ciclopropana. Ok, si ustedes se fijan, jóvenes, ¿qué me está dando ahí? Me está dando lo que es el ciclopropano. Y el ciclopropano tiene una figura geométrica de un... Triángulo. Excelente, de un triángulo. Ok, a partir de eso me está diciendo que en el carbono 1 hay dos metiles. Y que en el carbono 2 también hay otros dos metiles. Entonces empezamos a nombrar. Uno, dos y tres. En el carbono 1 me está diciendo que hay dos metiles. Entonces ponemos la ramificación de los dos metiles. En el carbono 2 me está diciendo que hay dos metiles. CH3 y CH3. Y eso es todo. Bien, ok. Siguiente ejercicio. Alquenos, porque decimos de alcanos. Alquenos. ¿Cuál fue el que no pudieron hacer? Alquenos, jóvenes. Vamos. Jóvenes, apúrense. Si no, voy a empezar con el tema nuevo. Profe. Ajá, dígame, Denzel. Con el 51. Uy, Denzel. Está fácil, Denzel. Qué bárbaro. Ok, vamos a hacerle el 51. Voy a borrar el que acabamos de hacer y vamos a explicar el 51 que es un alqueno. ¿Bien? CH3, CH2, CH, tiene una ramificación que es un etil. CH3, 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 CH3. Ok, bien. Se escuchan los regaños de la profe Alma, ¿verdad? ¿O no los escuchan? ¿Verdad que sí? Por eso me da risa porque hasta a mí me desconcentra. Ok, bien. Para esos jóvenes vamos a ver o vamos a hacer lo principal. ¿Qué es lo principal para que nosotros podamos nombrar un alquén? Ver la cadena más larga de carbonos y que el número de doble enlace tenga menor número para poder nombrarlo. Bien, si nosotros empezamos de izquierda a derecha, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me cae el doble enlace en el carbono cinco. Pero si empiezo de izquierda a derecha tengo uno, dos, tres, cuatro. ¿Dónde me cae el doble enlace? En el carbono cuatro. Entonces, ¿dónde me favorece yo empezar a nombrar mi cadena más larga de alquén? Si ustedes se fijan, desde el lado izquierdo hacia el lado derecho. Entonces empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. ¿Bien? Ya, Eva. No podemos, cuídense. Nueve. Ahora bien, en el carbono tres, jóvenes, tenemos una ramificación que ustedes se pueden fijar que es un metil. En el carbono seis, si ustedes se pueden fijar, tenemos otra ramificación que es el etin. Y tenemos que en el carbono siete, hay otra ramificación que es un metil. A partir de eso empezamos a nombrar alfabéticamente. En esta ocasión, ¿quién va primero? ¿La ramificación del metil o el etil? El etil. El etil. ¿Y el etil se encuentra en el carbono? Seis. ¿Cuál es el etil? Correcto. Seis, guión, etil, guión. En el carbono tres, tengo un metil y en el carbono siete, tengo un metil. Tres, coma siete, guión. Como hay dos ramificaciones iguales, utilizamos el sufijo, el prefijo. En este caso sería di, dimetil, guión, ponemos la posición del doble enlace que está en el carbono cuatro, guión, no neno. ¿Por qué no neno? Porque estamos hablando de una cadena de carbonos de nueve. Y estamos hablando de un alqueno. ¿Preguntas? Ok, un ejercicio de un alqueno. Profe, esperé antes. Dígame, Yali. Es que yo casi no lo entendí muy bien al primer cuadro. Ah, el primer cuadro, primer cuadro, ¿cuál? ¿El de los números cuartonarios? Sí. Primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Ajá. Por ejemplo, en el primer ejercicio, es un CH3, un CH2, un CH2 y un CH3. ¿Sí? Ok, ¿cuál es mi carbono primario? Si ustedes se fijan, mi carbono primario es el número uno. Entonces, ¿qué van a poner ustedes? Van a poner el carbono uno CH3. ¿Bien? Ok. ¿Quién es mi carbono secundario? Mi carbono secundario, en este caso, no hay carbono secundario. Ni hay carbono terciario, ni cuaternario. Ok. Nos vamos al segundo, que si ustedes se fijan es un CH3, un CH, un CH2 creo. Sí, un CH2, un CH, un CH3 y un CH3. Ok. Si ustedes se fijan, nos da la estructura de cuáles son los carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Pues bien, si ustedes se fijan, tenemos uno, dos, tres, cuatro. Cuando hablamos de cuatro carbonos, nos está diciendo que tenemos que distinguir si dentro de esa cadena de carbono lineal puede haber una cadena de carbono secundaria. En este caso, podemos tener una cadena de carbonos secundario y una cadena de carbonos primarios y una cadena de carbonos secundarios. Entonces, podemos decir que sí, que hay un carbono primario y un carbono secundario. Entonces, ahí, Yaslin, solo póngale la flechita. Ahí prácticamente dice, indica cuántos carbonos primarios. Pues dentro del carbono primario tenemos cuatro carbonos. Y dentro del carbono secundario tenemos uno, dos, tres. Bien. En la segunda, si ustedes se fijan, el tercero, ¿cuántos carbonos primarios tenemos en línea, en forma lineal? Cuatro, ¿verdad? Ahora bien, una cadena secundaria, ¿cuántos carbonos tenemos? También tenemos cuatro carbonos. Excelente. ¿Lograron distinguirlo? ¿Sí? Ok. En el ejercicio cuatro, ¿cuántos primarios tenemos? Si ustedes se fijan, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis carbones primarios. Bien. En forma lineal. La segunda cadena, tenemos un, dos, tres, cuatro carbonos. Que si ustedes se fijan, es como una pata de gallo que está ahorita en la cadena. Que son CH3, un CH3 y otro CH3. Eso me hace una cadena secundaria. Bien. Que tiene cuatro. A partir de eso me diste si hay una tercera cadena. Claro que hay una tercera cadena. Porque está, después de eso está un CH2 y está un CH y un CH3. Entonces, esto me hace una tercera cadena dentro de lo que son los carbonos. Entonces, aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, mi tercera cadena corresponde a cuántos carbonos? A cinco carbonos. Listo. ¿Ya, Yasmin? Gracias, profesor. A la orden. Bien. Alquinos. Uy, están callados estos jóvenes. Alquinos. ¿Le entienden al tema entonces? Porque para que no me pregunten, entonces vamos bien. Alquinos. Ok, jóvenes. Entonces, como ya no hay más preguntas con respecto a los ejercicios de la guía, vamos a empezar un nuevo tema con respecto a lo que son ácidos carboxílicos. Entonces, vamos a empezar a ver el tema referente a los ácidos carboxílicos. Entonces, vamos a empezar a ver el tema 그럼, pues. Y... ... ... ... Ok jóvenes, vamos a ver un nuevo tema con respecto a lo que son ácidos carboxílicos Cuando hablamos de los ácidos carboxílicos estamos hablando de los ácidos orgánicos Son compuestos que tienen un radical y ese radical jóvenes que ustedes pueden ver está la siguiente estructura Está compuesto por un carbono, un doble enlace con el compuesto de un oxígeno Tienen lo que es el radical que son las ramificaciones dentro de la cadena de un ácido carboxílico Y está compuesto por un hidróxilo, un hidróxilo Entonces, o lo que es un hidróxido A partir de eso, cuando nosotros hablamos de los ácidos carboxílicos Estamos hablando también dentro de ellos Tienen propiedades específicas y muy diferentes Debido a las electrones, lo que son las configuraciones o interacciones electrónicas En cada una de las moléculas Tenemos dos formas de representar un ácido carboxílico Tenemos carbono que está unido a un doble enlace de oxígeno Y que tiene una ramificación y un grupo hidróxilo También nos podemos encontrar de esta forma Que está a partir de lo que es un grupo carboxílico Es lo que es un grupo radical, perdón Está unido a un carbono Una molécula de oxígeno que está unida a un doble enlace Y un grupo hidróxilo Bien, a partir de eso, se nombran eliminando la O de los alcanos principal Y le adicionamos la palabra ácido y terminación oica Por ejemplo, si vengo yo y les digo Ok, nosotros conocemos el compuesto de lo que es el etano Ay, no se mira En los alcanos es etano Bien, pero yo lo quiero convertir a ácido carboxílico Pues yo ya sé que radical va a ser el etano Y que esta es mi figura dentro de lo que es el ácido carboxílico ¿Quién va a ser mi radical? Mi radical va a ser el etano Un CH2 Y CH3 A partir de eso, jóvenes Yo ya sé que este de aquí me está diciendo que es un etano Bien Pero me está diciendo que debo de sustituir la palabra O Por lo que es oica Bien Y que le vamos a adicionar lo que es la palabra ácido Entonces, a todo este compuesto, jóvenes Se va a llamar ácido Etanoico O etanoica Pero en este caso lo vamos a dejar como ácido etanoico ¿Bien? ¿Me entendieron o no? Bien Lo mismo va a suceder Si vengo yo y quiero lo que es el ácido propánico Entonces, a partir de eso, jóvenes Lo único que ustedes van a adicionar Y lo único que ustedes van a identificar Es donde se encuentra la ramificación Entonces, a partir de eso Pueden copiar este ejercicio si quieren Para que sigamos con los demás ¿Listos? Ok Vamos a hacer el segundo ejemplo que ustedes tienen en la pizarra ¿Cómo llegamos a ponerle ácido propanoico? Ok ¿Cómo llegamos? Sabemos que tenemos un grupo carboxilo Que está unido a un doble delance de oxígeno Un grupo hidroxilo Y que tiene una ramificación Pero dentro de esta ramificación A mí me está diciendo que tengo que poner el propano Ok Excelente Borro R Porque es la cadena de propanos O sea CH3 CH2 Perdón CH3 Un CH2 Y un CH3 A partir de eso Yo ya tengo un ácido Entonces, ¿Cómo voy a nombrar este grupo carboxílico? Pues se adiciona la palabra ácido Y como sé que estamos hablando de un propano Solo se le agrega la palabra ICO O AICO ¿Bien? Entonces, a partir de eso tengo un PRO PA NO ICO ¿Y dónde está la terminación de ICO? Acá ¿Preguntas con respecto a este tema? ¿Se fijan que está más fácil Que los alcanos, alquenos y alquinos? ¿Sí o no? David, ¿Cómo vamos, David? ¿Vamos bien? ¿Estás seguro, David? Pregunten, jóvenes No pregunten Para eso estamos en la clase No tengan pena Ajá Dígame, Elmer Me puede volver a explicar Que casi no lo entendí Ok Bien Recuerde, Elmer Que nosotros estamos hablando De los grupos carboxílicos Entonces, nosotros nos tenemos que aprender La estructura de un grupo De un ácido carboxílico Que está unido El carbono A una ramificación Está unido a un dobelnaste Con oxígeno Y a un grupo hidroxilo Bien Lo único que yo voy a sustituir En lo que es el grupo De ácidos carboxílicos Es la R Donde van a estar Lo que son Las ramificaciones En este caso A mí me está pidiendo Nombrar Un ácido carboxílico Pero que tenga En la ramificación Un propano Entonces Hago la estructura Del ácido carboxílico Y donde dice La ramificación Nombro O establezco Lo que es La estructura Del alcano Del propano Bien Porque es donde está Se van a encontrar Y siempre se van a localizar Las ramificaciones Ok A partir de eso Para poder nombrar Un ácido carboxílico Me está diciendo Que se adiciona La palabra ácido Y que Al alcano Jóvenes Se le quita Lo que es Solo se le adiciona Lo que es Eliminando La O Y solo se le adiciona Oica O Oico Cualquiera de las dos Oica O Oico Entonces Como yo sé Que estoy hablando De un ácido carboxílico Ácido Propanoico ¿Por qué propanoico? Porque mi ramificación Estoy estableciendo Que hay un propano Solo que ya Al nombrarlos En ácidos carboxílicos Lo único que le adiciono Es Oico O Aica ¿Listo? ¿Entendieron ahora? ¿Sí o no? Ok Ahora bien Ya que entendieron Lo que es Un ácido carboxílico Ahora me gustaría Que ustedes hicieran La estructura Del ácido carboxílico Con la cadena De un butano Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo me nombrarían Un ácido carboxílico? Con la ramificación De un butano Vamos Háganlo Y después Me dicen Cómo les salió Hola ¿No? 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 Vamos, jóvenes. Vamos, jóvenes. Vamos, jóvenes. Bien, si yo quiero nombrar un ácido carboxílico con la ramificación del butano, ¿cómo es la estructura en la ramificación? Sería un CH3, CH2, CH2 y un CH3. Bien, a partir de esto yo ya tengo mi estructura de un ácido carboxílico. Ahora bien, ¿cómo vamos a nombrar este compuesto? Ácido butanoico. Ácido butanoico, excelente. Muy bien. ¿Preguntas con respecto a los ácidos carboxílicos, jóvenes? No, ¿estamos bien? Ok, excelente. Entonces vamos a continuar con la clase. Denzel, Davey, Elmer, ¿vamos bien? ¿Lograron entender lo que es ácidos carboxílicos? Excelente. Bien, a partir de eso, jóvenes, era como lo que estábamos mencionando anteriormente. Si ustedes se fijan, tenemos un ácido metanoico. Entonces, a partir de eso, está estructurado por lo que es un metano. Su nombre, IUPAC, es ácido metanoico, pero su nombre común se conoce como ácido fórmico, que es el ácido que tienen las hormigas. Entonces, a partir de eso, su derivación es latín, fórmico, que es el veneno o el ácido que tienen las hormigas. Y una de ellas son las hormigas negras, que esas, si ustedes se sientan, inmediatamente lo pican y se les hace una gran roncha. Entonces, es a partir de eso, de su ácido fórmico, que viene a partir de lo que es el metano. Tenemos lo que es el ácido etanoico, como ya lo habíamos distinguido anteriormente. Ya el ácido metanoico, jóvenes, es ácido acético, que es producto de lo que es el vinagre. A partir de eso, tenemos en latín acetum vinagre. Tenemos el ácido fórmico, perdón, el ácido butanoico, que es a partir del ácido butírico, que es a partir de lo que es la mantequilla rancia. Ya cuando dejamos la mantequilla rancia, echa un olor bien agrido. Entonces, a partir de eso, es lo que se llama ácido butírico, que es la mantequilla rancia. Y en latín se llama latín butirán, mantequilla. Tenemos otros ácidos orgánicos procedentes a la naturaleza, como el ácido cítrico, que se encuentran en las frutas cítricas, como lo que es el limón, como lo que es la lima, como otra fruta ácida cítrica. No recuerdo ahorita las otras frutas cítricas, pero tiene que ver el ácido cítrico en las frutas cítricas, el limón, lo que es la lima, entre otros. Tenemos el ácido láctico jóvenes, que eso se encuentra en lo que es la leche agria, que eso tiene su fórmula. Tenemos ácido málico, que el ácido málico ya se encuentra en la manzana, sandía, jugo de uva, piña. Que ese ácido málico hace la fermentación de la fruta y es por eso que se pone como color negras o la sandía, lo dulce. Entonces, a partir de eso, tiene que ver el ácido málico dentro de la concentración de ciertas frutas que tienen azúcares. A partir de eso, tenemos el ácido oxálico, que ya se deja a partir de lo que son espinacas, tomates, y más que todo, tienen que ver con los tubérculos. Tenemos ácido químico, que el ácido químico es a partir de los arándanos. Tenemos el ácido tártico, que es a partir del jugo de uva o vino. Entonces, dentro de lo que son ácidos orgánicos de procedencia natural, tenemos estos grandes ácidos. ¿Bien? ¿Preguntas hasta aquí? No. Ok. Excelente, jóvenes. Entonces, vamos a continuar. Cuando nosotros hablamos de lo que es el ácido metanoico, une un hidrógeno para todos los demás ácidos de carbono carboxílicos, que contienen cadenas o anillos. Por ejemplo, jóvenes, ya aquí lo que nos estructura, y ya les va a dar un poquito de guerra, que los ácidos carboxílicos en la cadena de ramificación van a tener sustituyentes. Por ejemplo, vamos a hacer el de ácido butanoico. Ah, no. Acá tenemos el ácido butanoico. Ok. Bien. A este ácido butanoico, yo le voy a adicionar una ramificación, que es el brom. Bien. A partir de eso, ¿qué vamos a hacer? Pues aquí ya entra lo que son a partir de los carbonos de ácido oico. Ya no vamos a entrar a esa terminación, sino que ahora la terminación, cuando hay un sustituyente de bromo, yodo o lo que es hierro, por decirlo así, flúor o nitrógeno, entonces ya se le adapta la palabra que es oato. La terminación o átomo. ¿Y cómo se nombra esta ramificación? Esta ramificación ya se nombra a partir de la estructura del ácido. Por ejemplo, yo empiezo a nombrar dónde está el primer carbono. Entonces, a partir de eso, vamos a ver aquí. CH2. CH1, 2, 3, y 4. Ok. Bien. Entonces empezamos a nombrar. En el carbono 1, carbono 2, carbono 3, y carbono 4. Me está diciendo que en el carbono 3, yo tengo un bromo. Carbono 3, yo tengo un bromo. Y a partir de ese bromo, yo empiezo a nombrar que es un butanoico. Y le agrego la palabra ácido. Bien. Pero ya cuando entramos a la terminación de lo que son los nombres de los ácidos carboxílicos comunes con los nombres carboxílicos, que ya dependen de dónde esté el sustituyente. Por ejemplo, en esta ocasión, yo voy a borrar. Acá. Por ejemplo, aquí, un CH sería acá. Ok. Aquí voy a poner un CH3 y un CH3. Bien. En este caso, jóvenes, siempre que tenemos un sustituyente, seguimos con el mismo mecanismo. Empezamos a nombrar la cadena de carbonos. Entonces tenemos cadena 1, 2, y 3. En este caso estamos hablando de un ácido. Claro que sabemos que es un ácido carboxílico, pero que ya tiene ramificación. Y me está diciendo que en el carbono 2 hay dos ramificaciones, que son dos metiles. Entonces, ácido-2,2-dimetil. Y sabemos que, como estamos hablando de un carbono de 3, sería propanoico. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí, María José? Sí, profe. ¿Segura? ¿Densen? Sí, profe. ¿David, cómo vamos? ¿Y Elmer? Bien, profe. Ok. ¿Seguros que sí? ¿O seguros que no? Ok, bien. Igual, jóvenes, dentro de lo que son los ácidos carboxílicos, podemos tener ramificaciones o por medio de las letras griegas, ya sea beta, alfa o gamma. A partir de este ejercicio B, como ustedes pueden ver, tenemos un carbono 1, 2, 3, 4. Me está diciendo que en el carbono 1, en el carbono 2 tengo un alfa, en el carbono 3 tengo un beta, y en el carbono 4 tengo un gamma. A partir de eso me está diciendo que en el carbono 4 hay un hidroxilo, entonces se pone ácido, y que en el carbono 4 hay un grupo hidroxilo que se le pone hidroxibutanoico. O podemos nombrarlo conforme a lo que son las letras griegas, que ácido y que en el carbono 4, como tenemos la gamma, gamma, hidroxibutanoico. Y a partir de eso tenemos tantas ramificaciones por ver contra lo que son los ácidos carboxílicos. Por ejemplo, jóvenes, los carbonos se nombran dando el carbono de lo que es ácido carboxílico al número 1. Para obtener el nombre UPAC, se cuenta la cadena más larga de carbono, influido en la cadena de grupo carboxílico, y se muestra bajo la línea horizontal. Por ejemplo, jóvenes, como anteriormente les decía, donde vamos a empezar a contar es desde el primer carbono del grupo carboxílico. Y a partir de eso vamos a buscar la cadena más larga de carbonos, vamos a ver si tenemos sustituyentes, y nombramos. Por ejemplo, vamos a hacer lo que es este ejercicio, ah no, este ejercicio creo que ya lo hicimos. Si ustedes se fijan, tenemos ácido-22-dimetil-propanoico. Lo mismo sucede si lo intentamos con el de 5. Entonces, vamos a borrar para que vuelvan ustedes a comprender el tema de la nombración de los ácidos carboxílicos con respecto a los sustituyentes. Tenemos carbono, oxígeno. Me está diciendo que quiero un pentano. Ok, entonces, a partir del carbono ya lo contamos como un carbono 1. Entonces, ¿cuántos carbonos nos hacen falta? Nos hacen falta 4 carbonos. Entonces sería CH2, CH2, CH2 y CH3. A partir de eso ya tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 carbones dentro de la ramificación del ácido carboxílico. A partir de eso yo quiero que en mi carbono 3 haya un etil. Y que en el carbono 3 haya un metil. Entonces se nos elimina el hidrógeno. Ok, a partir de eso, ¿cómo voy a nombrar yo la cadena más larga de carbonos? Pues ya sabemos que nuestro ácido carboxílico habla de un carbono de 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Empiezo a nombrar. Donde yo miro que en el carbono 3 tengo una ramificación que es un etil. Y en el mismo carbono 3 tengo otra ramificación que es un etil. Entonces empiezo a nombrar conforme el abecedario o orden alfabético. Entonces siempre jóvenes va la palabra ácido. Guión. Me dice que en el carbono 3 tengo un etil. Guión etil. Guión. Que en el mismo carbono 3 tengo un metil. Y como estoy hablando de una cadena larga de carbonos que es de 5, se llamaría ¿qué? ¿Cómo se llamaría el ácido carboxílico? ¿La cadena de 5 carbonos? Pentanoico. Pentanoico. Excelente. Y eso sería con respecto a lo que son los ácidos carboxílicos. Preguntas jóvenes hasta aquí. ¿Seguros que no tienen ninguna duda jóvenes? Ok. Entonces vamos a terminar con el tema. A partir de eso jóvenes dentro de lo que son los ácidos carboxílicos, también podemos tener ácidos carboxílicos aromáticos. La estructura del ácido carboxílico aromático es la siguiente representación. Puede ser lo que es una estructura cíclica formada por un anillo y que tiene dentro de un carbono unido a un carbono, dos de oxígeno y un hidrógeno. Entonces a partir de eso es nuestra estructura de un ácido carboxílico aromático. Bien. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a empezar a nombrar los ácidos carboxílicos cuando se nos presentan de forma aromática? Pues tenemos lo siguiente. ¿Ya copiaron este, jóvenes? ¿Sí? Ok. Vamos a hacer un último ejemplo. Y quiero que siempre se graben que la estructura de un ácido carboxílico aromático siempre va a estar así. Ahora bien, ¿qué sucede si a un ácido carboxílico aromático yo le añado lo que es una sustitución? Por ejemplo, que en el carbono 2 hay un metil y que en el carbono 3 haya un etil. Es lo mismo cuando empezamos a hablar sobre los aromáticos, que empezábamos a nombrar dónde estaba el carbono más cerca a lo que es el grupo carboxílico. Entonces, a partir de eso empezamos a nombrar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Me está diciendo, jóvenes, que en el carbono 2 de la estructura cíclica del ácido carboxílico, en el carbono 2 tengo una ramificación que es un metil. Y que en el carbono 3 tengo otra ramificación que es un etil. Empezamos por orden alfabético. Entonces, ¿cómo los nombramos? Los nombramos por la palabra ácido, guión, que en el carbono 3 hay un etil, guión, que en el carbono 2 hay un metil. Y ya no se va a poner lo que es propanoico, sino que ya es lo que se llama a toda esta estructura es un benceno. Entonces, lo único que se le añade es la palabra oico. Entonces, sería bencenoico. ¿Por qué, jóvenes? Porque si ustedes se acuerdan, cuando hablábamos de los aromáticos, tenían esta estructura, los aromáticos. Entonces, a esta estructura de aromáticos se le llamaba benceno. Ahora, en los ácidos carboxílicos, cuando ya se le adiciona el ácido carboxílico, entonces ya no es benceno, sino que va a ser benzoico, bencenoico. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O ya los perdí con lo que son las estructuras aromáticas cíclicas? No, dice María. No, ¿qué? No me entendió nada, María. No, sí entendí, profe. ¿Se acuerdan sobre las estructuras cíclicas de los aromáticos, verdad? ¿Se acuerdan? Ok, lo vamos a repasar la próxima semana. Pero para entonces, jóvenes, necesito que ya vayan memorizándose la teoría. Porque nada hacemos si ustedes no se acuerdan cuáles son los alcanos, alquenos y alquinos. Y si no, se aprenden de los alcanos del 1 al 10. Y si no saben diferenciar cuando hablamos de un alcano, alqueno y alquino, pues no estamos en nada en clase. Entonces, prácticamente nos va a llevar tiempo con respecto a la clase. Ok, voy a pasar lista porque los que se me salieron de la clase, lo siento mucho, pero es día perdido para ellos. Así que por eso, siempre paso lista al final. Ok, vamos a ver. Ustedes son segunda de BCH, ¿verdad? ¿Verdad? Ella, ustedes no los tengo. Ah, sí, aquí están. Ok, Genesis Funes se retiró. O sea, no estuvo en mi clase. María José Enríquez, listo. Presente. Yasmin. Presente. Davy. Presente. ¿Densen? Presente. Elmer, también se me salió, ¿va? No, profe. Ok, listo. Ok. Luis no asistió. No hay deline tampoco. O sea, adiós. Ok, jóvenes. Entonces, esto ha sido la clase por el día de hoy. Nos vemos. Cuídense. Y nos vemos hasta el próximo jueves. En el transcurso de mañana les estoy subiendo la tarea de química, la cual tienen que presentar, jóvenes. Entonces, vayan trabajando en esos alcanos, alquenos y alquinos. Y si tienen alguna duda de algún ejercicio, mándenme el texto. Aunque lo conteste tarde, pero les contesto la respuesta. Entonces, ya saben. Ok, cuídense y feliz tarde y buen provecho. ¡Gracias! ¡Gracias!